Bueno, muy bien, 10 con 14, escribano, nos metemos en su tema de hoy. ¿Cómo le va? Buen día, empezamos de vuelta, ¿qué tal? Empezamos de vuelta. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar, hemos venido hablando del nuevo código, ¿cierto? Hablamos del matrimonio, que ya ahora, hasta las denominaciones de las figuras jurídicas han ido cambiando, ya lo que era incuncubinato, ahora se llama unión convivencial, ha cambiado toda la denominación. También en el tema que vamos a tratar hoy, que es lo que era el bien de familia. Bien de familia. El nuevo código ha derogado la ley 14.394 y ahora se llama protección de vivienda. En Buenos Aires, en el código, y acá se llama afectación de vivienda, afectación de vivienda a un régimen especial. Todo está cambiando. En definitiva, básicamente es muy parecido a lo que teníamos anteriormente. Pero el nuevo código, que es general porque las provincias delegan las leyes de fondo a la nación y se quedan con las leyes de procedimiento, es decir, los códigos de procedimiento son reglamentados por la provincia. Según este mismo código de fondo, dice que la inscripción del bien de familia debe reagirse por las leyes locales. Es decir, la inscripción va por las leyes locales. Las leyes locales lo que han hecho es adaptar un poco lo que teníamos anteriormente, lo que era denominado el bien de familia. El nuevo artículo del código 244 nos habla que la afectación de este inmueble puede ser total o parcial. Es decir, nosotros buscamos un inmueble que lo vamos a afectar al bien de familia. Pero todo cambia. Antes, ¿quién lo hacía? El matrimonio. Ahora lo pueden hacer dos personas, los convivientes. No necesariamente esta convivencia necesita estar encripta. Así que dos personas pueden ir y afectar total o parcialmente a un inmueble como bien de familia, digamos la denominación vieja. Ahora lo nuevo que hay es que no solamente afecta total, sino que puede afectarlo parcialmente. Y en caso de venta de ese inmueble puede afectar hasta inclusive el dinero que se percibió por esa venta. Puede ser ese dinero tomado como dinero de bien de familia y está protegido para ello. ¿Quién lo constituye? Los convivientes. Y también puede constituirlo los convivientes por acto de última voluntad. O el juez en caso de un divorcio en los cuales hay hijos menores, también puede constituir este bien de familia. ¿Quién se beneficia? Los convivientes. Hablamos de convivientes, hablamos de matrimonio, hablamos de una unión de dos personas, ya ni del hombre ni de la mujer, de dos personas. Y los colaterales, que son los hermanos y los sobrinos hasta el tercer grado. ¿Qué protege? Protege para el futuro. ¿Para qué nos sirve? En realidad nos sirve para proteger esa vivienda que tenemos, que tiene que ser única. Antes podía haber más, ahora solamente hay un bien de familia. Y si yo he constituido dos bienes de familia, se entiende que solamente el primero que constituí es el que está protegido por la ley. ¿De qué nos protege? Para todas las deudas que podamos tener en el futuro. Es decir, después de la constitución, no en las anteriores, no están salvadas, sino para las que rigen para el futuro. Salvo en un departamento, por ejemplo, las despensas. Salvo los impuestos municipales, los impuestos de renta provinciales, las mejoras que yo constituí en el inmueble, tampoco están protegidas. Es decir, rige para el futuro, pero con estas excepciones. Las cosas que hacen propias para la mantención del inmueble, no están protegidas y están en condiciones de ser embargadas. Que pueden ser embargadas, pero no pueden ser ejecutables. Ejecutables. Lo que hay una contraposición de ir, es decir, yo puedo embargar una cosa, pero no la puedo ejecutar, ¿para qué la embarga si no la puedo ejecutar? Pero la ley lo dice así, es lo que hemos dicho. Después, ¿cómo se distingue? Se distingue con el consentimiento de los convivientes, de los dos. Para extinguir el bien de familia, tienen que estar los dos convivientes. Los dos de acuerdo. Los dos de acuerdo para extinguirlo. Esto es básicamente las únicas novedades que hay con respecto al bien de familia anterior. Básicamente sería muy parecida a la figura jurídica, le han cambiado el nombre. ¿Y cómo se hace? Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Quién lo hace? Lo puede hacer usted, el trámite es personal. Personal. Personal, salvo que no lo pueda hacer y puede generar un poder con suficiente para afectar esa vivienda. Un poder hecho por un escribano para que pueda afectar esa vivienda. Y si no, de forma personal y gratuita, usted va al registro civil acá en Córdoba y le van a dar este formulario. Con este formulario, que está acá especificado cuál es el inmueble que usted va a afectar, quiénes son los beneficiarios, y luego es asentado. Acá está en la playera de asentamiento, en los cuales es asentado el bien de familia. Con este formulario, que es gratuito, lo puede hacer usted personalmente o lo puede hacer una tercera persona a quien usted le ha dado poder. Es un régimen, es gratuito. Todo esto se están dando casos nuevos. Yo he tenido personalmente un cliente que ha venido a pedírmelo. Le digo, no hace falta que puede ir usted. Puede ir o no puede ir, porque a lo mejor hay mucha demora en hacer cola, prepararlo, o puede nombrar a una persona para que vaya a la... Pero es gratuito. Puede hacerlo y tiene sus beneficios. A pesar de que ha sido tocado, modificado un poco, es conveniente hacer y tener una propiedad como bien de familia. Muy bien, gracias, Escribano. Muy amable.